El Team Manzana Postobón piensa desde ya en la temporada ciclística de 2016 y por eso el técnico Luis Fernando Saldarriaga inició trabajos con algunos de los 16 hombres que conforman la nueva plantilla. Creo que hay unas alternativas bastante buenas porque son corredores muy versátiles, hay un buen complemento desde el punto de vista que hay unos escaladores muy explosivos, sobre todo escaladores de ritmo. El corredor vasco Peyo Goicoexia es el primer ciclista extranjero que hace parte de la nómina del Team Manzana Postobón. Fue contratado como parte del plan de incursión a territorio europeo donde disputarán 19 carreras. Desde el punto de vista sociológico nos va a ayudar con algunas carreras que vamos a hacer en España, conoce el recorrido, conoce la forma de correr de algunos equipos de allí, aparte de eso necesitamos un hombre que tenga buen sentido de grupo. La nómina del Team Manzana Postobón para 2016 está integrada por apenas 6 corredores de la categoría élite y 10 ciclistas sub-23, entre los que se destaca Aldebar Reyes y que ratifica el carácter formativo de este equipo.